Saludos queridos colegas, en esta oportunidad traemos esta pequeña tarjeta de lavadora inverter de la marca LG, esta es la tarjeta pequeña que va en la parte trasera de la lavadora la que se encarga de alimentar la bomba de desagüe y el motor drain o el retractor, correcto esta tarjeta no llega al centro de servicio porque el cliente nos informa que su lavadora no está botando el agua, no está activando la bomba de desagüe, generalmente y el 80% de los daños en este tipo de lavadoras en cuanto a este sistema que tiene que ver con esta pequeña tarjeta, esta es una tarjeta pequeñita que va en la parte de atrás independiente de la tarjeta principal, como funciona? bueno la tarjeta principal lleva estos dos conectores que son los que se encargan de enviar los voltajes y los pulsos de activación para alimentar lo que es la bomba de desagüe y el retractor o el motor drain, correcto, esa información viene de la tarjeta principal, llega a esta pequeña tarjeta y los conectores, aquí tenemos este conector en donde se alimenta con una línea común y con dos salidas hacia la bomba y hacia el motor drain, entonces cuando la tarjeta principal envía la señal a esta tarjeta para que se active el motor drain, el retractor, la señal llega a estos conectores y alimenta alguno de estos dos relevadores para activar el motor drain, de la misma forma funciona para alimentar lo que sería la bomba de desagüe y también tenemos aquí esta pequeña embobinada o este pequeño transformadorcito que si no me equivoco es el que se encarga de activar el antibacterial, lo que se conoce como el antibacterial, entonces lo que yo quiero hacer con esta tarjeta o mejor dicho lo que ya hemos hecho con esta tarjeta es hacer el diagrama electrónico del trabajo de los dos relevadores, hemos realizado el diagrama electrónico y ya lo tenemos implementado ¿por qué? para poder conocer en qué puntos son los que necesitamos conectar para saber si los relevadores efectivamente están activando dependiendo de la señal que viene desde la tarjeta principal en este caso el cliente no nos trajo la tarjeta principal y no nos trajo tampoco el ramal de conexión por lo tanto tenemos solo la tarjeta y lo que vamos a realizar entonces es que la vamos a alimentar con voltajes dependiendo de las conexiones que vamos a realizar y de esta manera probaremos si efectivamente hay algún problema en esta tarjeta o el problema efectivamente radica en otro lugar, ¿correcto? bueno, lo que quiero mostrar aquí es que en este punto, bueno, ya hemos hecho lo que es el diagrama electrónico a mano alzada, lo tenemos aquí muy claramente podemos observar que tenemos los puntos de trabajo y los puntos de análisis que vamos a tener presentes en esta pequeña tarjetica como lo que vamos a probar son los relevadores los dos únicos relevadores que tiene esta tarjeta que son estos dos relevadores que vemos aquí entonces son los que necesitamos probar para saber si efectivamente están funcionando como debe ser para alimentar esos dos relevadores esta tarjeta electrónica tiene que poseer dos relés, dos transistores para poder conmutar y activar dependiendo de la señal que viene de la tarjeta principal habiendo levantado ya el diagrama electrónico nos pudimos dar cuenta que en este conector, es decir, este que tenemos aquí este conector es este nos dimos cuenta que en el pin 1, 2, en el pin número 2 es el que va a tierra, a negativo y el pin número 4 es el que va a positivo correcto y en este conector, el pin número 1 y el pin número 3 de este lado hacia allá, 1, 2 y 3 el 1 y el 3 son los pulsos de señal que llegan para activar los relevadores correcto entonces, hemos hecho el diagrama electrónico y tenemos que están los dos transistores en el que la base vendría a ser este, la base este transistor mejor dicho, esta señal que llega aquí pasa por acá alcanzamos una resistencia de 4700 llegamos a la base de este transistor en donde el emisor si observamos el emisor del transistor va conectado directamente al negativo entonces, por lo tanto aquí tenemos un transistor de tipo NPN correcto y el colector llega directamente a este relevador aquí tenemos la bobina del relevador junto con su diodo clamping o su diodo de protección si, y aquí tenemos el segundo relevador junto con su diodo clamping de protección y directamente que llega a este segundo transistor transistor para un relevador transistor para el segundo relevador con su resistencia de base que llega directamente al pin número 3 y tenemos una resistencia de 47000 Kilo Ohms que van conectadas en serie al emisor junto con la base correcto o sea, no en serie perdón están en paralelo entre emisor y base una resistencia de 47000 Kilo Ohms correcto entonces, bueno ya habiendo visto este pequeño diagrama y aquí tenemos las conexiones de alimentación del relé es decir aquí es donde vamos a alimentar donde vamos a conectar la señal alterna que es la que se va a encargar de activar y conmutar estos relevadores para nosotros poder observar si están activando efectivamente sí o no en este punto tenemos que este sería el común que viene directamente desde la alterna sí, aquí vamos a colocar alterna o podemos colocar aquí como que esta es la línea sí y esta sería la salida esta creo que es la bomba no estoy 100% seguro y este sería el motor drain bien entonces este pin es una salida del relé y este otro pin es la otra salida del relé y este sería el común donde alimentamos con una línea alterna correcto entonces bueno ya tenemos aquí el diagrama electrónico vamos a pasar nuevamente a la PCB y en base al diagrama vamos a hacer las conexiones vamos a colocar la alimentación de alterna esta es una línea directa desde la C correcto y vamos a colocar por aquí este pequeño foco o estos bombillitos para que nosotros podamos visualizar la activación de estos relevadores correcto entonces vamos a colocar por aquí una señal del relé 1 y la señal del relé 2 correcto entonces vamos a ver cómo lo acomodamos muy bien ya tenemos conectado lo que serían los focos para que se enciendan nos hace falta lo que sería la comunicación de la corriente continua para poderlo alimentar entonces tenemos que vamos a repasar por aquí tenemos que el pin el 1 1 y 2 2 es negativo aquí tenemos el negativo este conector es negativo así que iría aquí en el 2 para el negativo 1 2 3 y 4 el 4 sería el positivo entonces aquí tenemos el positivo este serían 12 voltios positivos serían el 4 1 2 3 y 4 correcto muy bien y nos quedaría faltando la señal de 5 voltios que es esta que tenemos aquí y la primer señal dice el diagrama que va en el 1 y en el 3 entonces vamos a colocarlo en el 1 colocamos en el 1 ya tenemos listo entonces vamos a energizar con corriente alterna hemos alimentado ya con corriente alterna y ahora vamos a alimentar la corriente DC y podemos observar que efectivamente ya se nos está activando uno de los relevadores vamos a pasar a la siguiente línea dice que es el 3 vamos a desconectar este se apaga a lo que le quito el pulso de 5 voltios se apaga pasamos a la línea 3 1 2 y 3 ahora se debe encender el otro bombillo y efectivamente se enciende el segundo bombillo relé 1 trabajando relé 2 trabajando veámoslo trabajar es decir efectivamente esta tarjeta no está teniendo problemas no le vemos problemas de funcionamiento si está trabajando correctamente entonces el problema que puede estar sucediendo y ya en un anterior video en unos anteriores videos ya he subido información de este tipo de reparaciones en el que el 80% de los daños en estos tipos de tarjetas cuando no funciona la bomba de desagüe o no funciona el motor drain o el retractor posiblemente un 80% es por falsos contactos en estos conectores correcto falso contacto en estos conectores entonces ahí la solución es limpiar bien estos conectores o en su efecto eliminarlos y conectar directamente los cables en la posición donde van estos conectores ¿por qué sucede esto? porque esta es una pieza que va en la parte de atrás de la lavadora y la humedad constante en la que se encuentra este equipo pues va generando que se forme un mogo y una sulfatación que eso a un largo plazo va a generar falsos contactos y van a haber momentos en que funcione bien y momentos en los que funcione mal entonces las recomendaciones es limpiar perfectamente este conector o eliminarlo y colocarlo directamente los cables en su posición correspondiente ¿ok? espero que esta pequeña información les haya sido de gran interés aquí tenemos el diagrama electrónico lo que voy a proceder a hacer a mí siempre me gusta hacerlo primero a mano levantar el bosquejo a mano y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a plasmar en digital en donde vamos a proceder a hacerlo ahora en proteo correcto vamos a trabajar con proteo para armar nuestros diagramas electrónicos con el programa que yo utilizo para trabajar en mi banco de trabajo en mi taller en mi laboratorio me gusta trabajar con proteo porque es una herramienta muy poderosa en la que nosotros pues podemos diseñar circuitos electrónicos y también poder implementar nuestros diseños de manuales o diagramas electrónicos ¿correcto? entonces vamos a pasar a nuestro proteo para hacer el diagrama electrónico y veamos cómo va a quedar el producto final ok aquí en pantalla logramos observar lo que es el programa de proteo donde se realizan los proyectos electrónica y donde yo trabajo con mis proyectos y en este momento pues ya tenemos listo lo que es el diagrama electrónico de esta PCB en donde tú podrás descargarlo directamente desde nuestro sitio web así que si estás interesado y quieres descargar este material en formato PDF lo puedes hacer ingresándole el link que vas a encontrar en la descripción de este video y por supuesto si están interesados en que les enseñe cómo utilizar proteo para sus proyectos de electrónica pues pueden dejar en los comentarios que están interesados en que les enseñe a utilizar esta potente herramienta y bueno estaremos entonces realizando un video dependiendo de la petición de todos ustedes bueno muchachos ahí les dejo esa bien esto ha sido todo muchachos espero que les haya gustado este video y recuerda como siempre te digo que si te gusta lo que hacemos en este canal regalanos siempre una manito arriba comenta comparte y por supuesto suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto con todo el material y todo el contenido que estamos subiendo para ti somos RefriCerca servicio técnico especializado en línea blanca muchas gracias en RefriCerca contamos con cursos online además tenemos aulas virtuales para que te conectes desde cualquier lugar del mundo y también cursos presenciales si estás interesado en nuestros productos contáctanos a través del whatsapp más 57 320 2228 1908 RefriCerca siempre pensando en ti 12 12 12 12 13 15 16 20 21 20